En esta segunda nota estudiaremos al Cardisoma crasum, un crustáceo que tiene presencia en las zonas de estuario de la costa pacífica en norte, centro y suramérica. En Colombia se le conoce por el nombre común de cangrejo azul. A continuación conoceremos características de la especie y aspectos relacionados con su cultivo, adaptación a cautiverio y nutrición. Este crustáceo es un crustáceo de capo, tiene cuatro pares de patas ambulatorias, dos modificadas como quelas, tiene a diferencia del camarón que es un crustáceo que tiene el abdomen distendido, ese lo tiene comprimido. Cangrejo azul, cangrejo del manglar, cangrejo del barro, tiene diferentes nombres. El consumo es amplio a nivel de la costa pacífica, inclusive desde el sur de Estados Unidos hasta la parte norte del Perú. El animalito tiene una importancia ecológica, tiene una importancia gastronómica y tiene una importancia económica. El Cardisoma crasum es un cangrejo originario de las Américas. Habita en manglares o zonas de estuario del mar Pacífico, desde las costas de la Baja California hasta tumbes en el norte de Perú. Hasta el momento es muy escasa la información científica disponible sobre esta especie. A pesar de que hace parte de las tradiciones culinarias de muchos pueblos costeros latinoamericanos, además de ser un animal muy importante dentro de los ecosistemas de manglar, pues contribuye al proceso de degradación de la materia orgánica que produce el bosque de mangle. El cangrejo azul es un crustáceo terrestre que en su proceso evolutivo desarrolló las habilidades de cavar y correr rápidamente en modo lateral. Se refugia en madrigueras o cavidades que construye al interior de los suelos del bosque de mangle, las cuales tienden a comunicar con aguas salobres subterráneas. Ellos están en la parte más cercana a la vegetación terrestre, donde el agua marina llega ya en los periodos de puja, en las pujas grandes. Ellos, sus madrigueras casi siempre llegan hasta más o menos un metro, metro y media, donde ya está el nivel freático. Ese es el sitio preferente de ellos. Y su cueva es en forma de jota. En su anatomía, el animal posee un cefalotórax de color azul, que en las primeras semanas de vida suele ser café. Está equipado de ocho patas de tono rojizo y dos fuertes tenazas. En cuanto a su alimentación, es omnívoro, aunque tiene preferencia por las especies vegetales que le provee el entorno de manglar. Lamentablemente, los ecosistemas de manglar están sufriendo devastadores impactos por causa de actividades humanas, como la minería indiscriminada, que contamina con compuestos químicos y metales pesados como el mercurio, los residuos sólidos arrojados al mar, las gotas de combustible y aceite derramados por motores de embarcaciones, y la tala masiva del árbol del mangle para uso maderable. Esta situación de la tala afecta innegablemente la capacidad de reproducción del mangle mismo, pero afecta el entorno, el micro hábitat, el nicho, el microsistema que corresponde a la posibilidad de procesos biológicos en los cuales se articulan muchas especies. Pues al afectar el árbol y al afectar la estructura y la misma composición de los manglares, pues innegablemente estamos llevando a que estas oportunidades se reduzcan en condiciones de hábitat y en condiciones de requerimiento para estos organismos y por lo tanto están siendo de manera significativa afectados. Para muchos es típico escuchar que los mangles son la sanacuna de gran cantidad de crustáceos, de gran cantidad de organismos. El manglar es el hogar, albergue de vida y fuente de desarrollo para muchos crustáceos, moluscos, peces y algas. El cangrejo azul es tan solo una de las tantas especies amenazadas de las que integran el ecosistema. Tiene seriamente afectado el medio ambiente, hay algunos artículos no tan científicos, pero sí algunos artículos que mencionan que la especie está en peligro. El libro rojo también la menciona como especie en peligro, entonces hay que empezar a trabajarla. Desafortunadamente la investigación en Colombia está muy quieta, entonces tenemos que empezar a ponerle cuidado a ciertas especies que cuando lo demos cuenta de pronto ya no van a estar. En Sudamérica los ejemplares adultos de cangrejo azul están siendo extraídos indiscriminadamente de su hábitat natural y con dichos recursos se preparan platos que se comercializan a precios bastante lucrativos, actividad que afecta la reproducción de la especie en su medio. Lo atrapan, lo confinan en grandes números, podrías tener allí entre 1000 y 1500 cangrejos confinados en un sitio. En sus faenas los pescadores o recolectores de este crustáceo tienen como preferencia capturar a los especímenes de buena talla y buen peso, por razón de que pueden venderlos a mejor precio. Pero ahí radican los problemas de repoblamiento, pues los individuos de buen tamaño son los sexualmente maduros o aptos para reproducirse y extraerlos masivamente compromete seriamente el sostenimiento del animal en su entorno natural. No se hace la discriminación de la persona que lo captura, no va a decir está listo para reproducirse, vamos a protegerlo, liberémoslo. Entonces se cogen hembras y machos que están listos para hacer un sostenimiento de la especie. Hay que proteger ese momento, el momento en que los animales están logrando reproducirse. En Ecuador, Perú, Salvador y Costa Rica se han detectado los periodos del año en que el animal se reproduce y se han declarado ciclos de vedas en los mismos. Estrategia útil para proteger el recurso y garantizar su subsistencia o sostenimiento. En Colombia apenas se están iniciando los primeros estudios sobre el cangrejo azul y aún no se han podido determinar con exactitud las fechas reproductivas, razón por la cual no se han decretado los tiempos del año en que se prohíba su extracción y venta, es decir, se le comercializa y se le captura ininterrumpidamente. En el Pacífico colombiano, en las costas de Buenaventura y Tumaco, los recolectores extraen cada mes miles de ejemplares de adultos reproductores, llevando a la especie progresivamente al borde de la extinción. Es injusto señalar únicamente al recolector, pues si analizamos las problemáticas sociales que vive dicha región colombiana, encontraremos poblaciones a las que el gobierno central olvidó históricamente, en donde la gran mayoría de sus habitantes se encuentran en condiciones de desempleo, pobreza extrema y mendicidad. La pesca artesanal, la recolección de crustáceos y moluscos, son algunos de los oficios que le permiten subsistir a estas personas de escasos recursos y bajos niveles de escolaridad. Darwin Aguirre, un estudiante de último semestre del Programa de Sociología de la Universidad del Pacífico, desarrolló un estudio de caracterización de los recolectores del cangrejo azul. La gran mayoría de estas personas que capturan el cangrejo, el nivel de escolaridad de ellos es de primaria, debido al nivel económico que no ha sido muy bueno, entonces no han podido pasar a otras etapas como la secundaria y puede ser la media vocacional o la universidad. Las personas que capturan casi siempre son jefes de hogar y la situación económica no es la mejor, porque solo dependen de esa captura para llevar el sustento a la casa o para subsistir. Las edades de estas personas oscilan entre los 30 y 45 años. Esas personas capturan aproximadamente 200 cangrejos por faena. En cuanto a las rutas y canales de distribución, en muchos de los países en los que tiene presencia el cangrejo azul, el animal es vendido a intermediarios desde las áreas costeras, es transportado y comercializado hacia otras latitudes. En el Pacífico colombiano, Pedro Tavares, un docente e investigador del Programa de Tecnología en Acuicultura de la Universidad del Pacífico, ha venido realizando estudios experimentales en materia de adaptación y engorde en cautiverio, haciendo énfasis en ejemplares juveniles, con el objetivo de hallar alternativas que aporten a mitigar el impacto provocado por la extracción indiscriminada de los adultos reproductores. El estudio se hace principalmente para determinar la ganancia en peso del animal con tres dietas diferentes y mirar el crecimiento que tiene en cautiverio. A los cangrejos se les proveen dietas a base de alimento balanceado o concentrado, algunas especies vegetales de los bosques de mangle y suplementos proteínicos. Los animales consumen el balanceado que se les está suministrando, las unidades de trabajo han sido efectivas, tienen un desnivel que ayuda para que contengan algo de agua, entonces ellos están más o menos como están en su medio natural, además de que estamos en la zona con las características ambientales que ellos manejan. Cada ejemplar es marcado con un número de identidad y se le monitorea su crecimiento cada siete días. Entonces se está tomando la parte morfológica, el tamaño, largo el caparazón, ancho el caparazón y alto el caparazón como medidas estándar que se manejan con los crustáceos y adicionar el peso. Para la recolección de datos me están ayudando los estudiantes pasantes de la Universidad del Pacífico. Yo tengo una persona que anota, una persona que mide y una persona que captura los animales. Ellos muy gentilmente me han colaborado y están en ese proceso. El investigador recomienda que el hábitat artificial sea espacioso y maneje una baja densidad. Una jaula de un metro por tres solo puede albergar un máximo de 15 ejemplares, pues la especie es territorial y agresiva. El empleo de espacios amplios evita las disputas entre machos, disminuye el estrés y la tasa de mortalidad. El cautiverio debe recibir de modo indirecto la luz natural, contar con desniveles que permitan acumulación de pequeñas charcas de agua sálobre e incluir algunos refugios en donde el animal pueda ocultarse. Estos son clave para que el cangrejo pueda llevar a cabo sus mudas de caparazón. Los procesos de muda son esenciales para el crecimiento y apareamiento. Quizás los estudios experimentales de adaptación y engorde en cautiverio, desarrollados por el profesor Tavares, abran el camino para que en Colombia se ejecute un proyecto macro que apunte al establecimiento de un paquete tecnológico de reproducción en cautiverio, y que este a su vez, redunde en el desarrollo de programas ambientales que permitan repoblar la especie en su hábitat natural y recuperar los manglares.